¡Bienvenidos! A partir de ahora, Positiva Compañía de Seguros S.A. crea un puente imaginario entre nuestros sentidos y nosotros para viajar juntos por nuestra sensibilidad personal. Positiva Educa presenta Música para la persuasión laboral Abre las ventanas de tu vida Llénate del sol de tu existir Haz que cada día esa flor que llene de color y aromas el jardín de tu vivir Cérrale la puerta al egoísmo Tómate un café con alegría Que no te derroten los problemas Tómalos como lecciones para engrandecer la vida Disfruta de todo lo que pase Bueno o malo siempre pasará Aprende de la naturaleza Que no pierdas su pureza Al llegar la tempestad Haz por los demás Pero hazlo en vida Bendiciones multiplicarás Un favor, un te quiero Un abrazo, una flor, una caricia Nunca los vas a olvidar Nunca los vas a olvidar Llegó la hora de romper las cadenas Que nos impiden nuestra felicidad Llegó el momento de vivir las cosas buenas Que nos ofrece la vida Cuando a cada despertar Llegó el momento de soltar Lo que es materia Porque a la tumba Nada podemos llevar Llegó el momento de saber Que cualquier puerta Solo puede ser abierta Llega por las llaves de la humildad Sigue cada uno de tus sueños Lucha por hacerlos realidad Cuidando de ti y de los tuyos Evitando los excesos Hallarás felicidad Ama el trabajo que realices Ponle corazón y voluntad Cuidando de ti y de los tuyos Dándolo mejor al mundo Lo bueno siempre vendrá Haz por los demás Pero hazlo en vida Bendiciones multiplicarás Un favor, un te quiero Un abrazo, una flor, una caricia Nunca los vas a olvidar Llegó la hora de cuidar nuestra vida Con hábitos seguros para nosotros y los demás Llegó el momento de tomar más conciencia Practicando tu cuidado en nuestro entorno laboral Llegó el momento de ser más preventivos Con la salud, autorrespeto y seguridad Teniendo entornos saludables Amando nuestro trabajo Y practicando inteligencia emocional Llegó el momento de ser más prevenidos De accidentes laborales De accidentes laborales que podemos evitar Llevando juntos una vida positiva Cuidando de la familia para vivir con salud Protección y seguridad Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros S.A. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy la bienvenida A nuestro Plan Nacional Multimodal De Educación en Seguridad y Salud en Trabajo 2022 Enseñanza y Aprendizaje Influyente Para el Futuro de la Prevención Queremos compartir con ustedes nuestra felicidad Y contarles que este año realizaremos Más de 500 acciones educativas De manera presencial, virtual y semi-presencial Con temas de alto interés En seguridad y salud en el trabajo Sean bienvenidos a nuestro primer evento web De la Comunidad Nacional de Conocimiento Para la Prevención de Riesgos Mecánicos El día de hoy estaremos con nuestra acción educativa Titulada Condiciones de Riesgo Mecánico Para iniciar nuestro evento web Quiero darle una muy especial bienvenida A nuestro experto de la comunidad El ingeniero Julio Ricardo Patarroyo Montejo Él es ingeniero industrial Especializado en mercadeo y salud ocupacional Ingeniero Patarroyo, muy pero muy buenas tardes Y bienvenido Aquí no sé si tuve un salto del internet Me disculpa, les estaba hablando de los momentos El primer momento, la evaluación inicial Como les había comentado Al segundo momento, la presentación De las diapositivas Y esto Señor Lo interrumpo Podría por favor Darle en presentar Es que no estamos viendo la presentación en el momento Perfecto Ahora sí, perfecto Muchas gracias Se está saltando Ya se está viendo, ¿cierto? Ahí se está viendo Sí señor, muchas gracias Perfecto Y en tercer momento El tercer momento Retomamos La evaluación inicial Para poder hacer como esa comparación De El cumplimiento de los objetivos Y nuestros propósitos Para ver si logramos llegar a través de las respuestas que den ustedes Poder llegar a esa conclusión Del cumplimiento de nuestros objetivos Bueno, sin más preámbulo Vuelvo y le cedo la palabra a mi compañero Wilmer Quien va a aplicar esa evaluación inicial Wilmer Adelante Muchas gracias doctor Claro que sí Vamos entonces a empezar con nuestro sendeo Le recuerdo son tres preguntas que vamos a formular Estas tres mismas preguntas Vamos a formularlas ahorita en este momento Y al final Recuerden que en su pantalla va a aparecer Las preguntas y las respuestas Que ustedes pueden dar click Algo de la que ustedes confieren Que es correcta Sin más preámbulo Vamos a empezar entonces con nuestra primera pregunta Nuestra primera pregunta dice El riesgo mecánico está relacionado con A. Herramientas B. Gases C. Trabajo en alturas Por favor vamos a dar 15 segundos Para que nuestros participantes Tengan la oportunidad de responder la que consideren correcta C. Trabajo en alturas Entonces, la primera pregunta tiene, respondieron, A, herramientas, el 92%, B, gases, el 1%, C, trabajo en alturas, el 7%. Muchísimas gracias a todos los que respondieron. Vamos a pasar a nuestra segunda pregunta. Listo. Nuestra segunda pregunta dice, el riesgo de accidente en las máquinas se produce en, A, punto de operación, B, cables eléctricos, C, carcasas. Vamos a dar igualmente 15 segundos para que todos nuestros participantes puedan escoger la respuesta que consideren correcta. Listo. Muchas gracias a todos los que respondieron. Vamos a ver entonces cómo nos fue en esta segunda pregunta que formulamos. Listo. Nuestra segunda pregunta dice, A, punto de operación, tiene una respuesta del 86%, B, cables eléctricos, tiene una respuesta del 10% y C, carcasas, una respuesta con el 4%. Muchísimas gracias a todos nuestros participantes. Vamos a pasar a la tercera y última pregunta de este sondeo inicial. Nuestra tercera pregunta dice, el riesgo mecánico se produce por, A, manejo de herramientas, B, trabajo en máquinas, C, A y B son correctas. Por favor, igualmente vamos a dar 15 segunditos para que respondan nuestros participantes e iniciamos con nuestra conferencia del día de hoy. Muchísimas gracias a todos nuestros participantes. Muchísimas gracias a todos los que participaron. Nos vemos en el sondeo del final del evento. Dejamos al doctor Julio ya encargado de todo el evento. Doctor Julio, bienvenido. Muchas gracias, Wilmer. Bueno, bastante complacido con las respuestas. Hay bastante aproximación. Pues la gran mayoría tuvo acierto. Por ahí en la segunda pregunta hay una dispersión un poquito más alta que en las demás. Sin embargo, es muy importante aclarar esos conceptos. De dónde viene el peligro mecánico, qué lo configura, cuáles son las fuentes generadoras. Es decir, esas condiciones de riesgo mecánico, esas situaciones o circunstancias que nos pueden generar un accidente relacionado con el peligro mecánico, pues es importante repasarlo durante esta presentación. A partir de ahí, pues nos planteamos nuestro objetivo general para el día de hoy. Nuestro objetivo es comunicarle, señores participantes, a todos ustedes el concepto. ¿Cuál es el concepto de riesgo mecánico y las fuentes principales donde se genera esta condición de riesgo en el entorno laboral? Es importante indicar que como tal no manejamos o en nuestro país no se maneja un concepto de riesgo o peligro mecánico desde el punto de vista legal. Es decir, no hay ninguna norma del Ministerio de Trabajo o de alguna entidad estatal o cualquier entidad que reglamente estos temas en nuestro país. Que nos dé una definición exacta, una definición concreta de lo que es el peligro mecánico, lo que es el riesgo mecánico. Y me atrevería a decir que tampoco las normas técnicas nos traen la definición. Si nos traen qué corresponde al riesgo mecánico, cuáles son los componentes o cuáles son los elementos que configuran un riesgo mecánico o un peligro mecánico. Y a partir de allí, pues podemos nosotros asumir una definición o asimilar una definición del riesgo mecánico. Y esa es la que vamos a plantear hoy. Entonces, el primer objetivo, el objetivo general, ese objetivo holístico es comunicar a los participantes el concepto de riesgo mecánico. Y obviamente, pues ahí de ladito, cuáles son las fuentes principales donde se genera esa condición de riesgo en el entorno laboral. Acuérdate que estamos hablando en nuestro entorno laboral. De allí, pues desprendemos tres objetivos específicos que nos van a ayudar a traer el cumplimiento de estos objetivos específicos, el cumplimiento del objetivo general. El primer objetivo específico es poder definir el riesgo mecánico en relación a la seguridad y salud en el trabajo. Seguramente, riesgo mecánico encontramos en muchos entornos, en muchos aspectos, en muchos ambientes. Pero nos vamos a enfocar en lo que es el riesgo mecánico en seguridad y salud en el trabajo. En segundo lugar, vamos a establecer cuáles son esas principales condiciones que me están generando el riesgo mecánico. Cuáles son esas situaciones, esas condiciones de trabajo en las que tengo la posibilidad de tener un accidente por cuenta de un peligro que se me convierte en un riesgo mecánico. Peligro mecánico que al ser evaluado, valorado, pues se me convierte ya en el riesgo mecánico. Y el objetivo número tres, pues obviamente, como ya lo hemos venido haciendo desde ese sondeo inicial, poder evaluar a los participantes esos conceptos adquiridos sobre riesgo mecánico y, pues, dentro de ese objetivo general, las principales fuentes generadoras. A través de estos tres objetivos, pues, buscamos ese cumplimiento de poder comunicar claramente el concepto de riesgo mecánico, que al finalizar la presentación, se vayan con un concepto muy claro de lo que es el riesgo mecánico y dónde se genera ese tipo de riesgo en nuestro entorno laboral. Sin más preámbulo, pues, podemos, como les decía, ya asimilar una definición de riesgo mecánico sin que éste exista en un documento técnico, en una guía técnica, en una norma técnica colombiana, o sin que éste exista en la legislación laboral. Pero con los componentes que hay que analizar en las circunstancias de peligro mecánico, pues, ya podemos poder definir qué es el riesgo mecánico. Y podemos definirlo como aquel conjunto de condiciones inseguras, condiciones subestándar, condiciones que se presentan en el entorno de trabajo, que pueden causar lesiones, pero esas condiciones deben estar originadas por la carencia de medidas de prevención o protección en elementos o partes de la máquina, en herramientas, o en esos equipos o piezas que se van a trabajar. Entonces, siempre que vamos a hablar de riesgo mecánico, pues, estamos hablando de esa interacción que tiene el trabajador con su máquina, o con las herramientas, o con las piezas con las que va a trabajar en las máquinas, o en las herramientas. Ahora, también esa condición de riesgo mecánico, esa condición de peligro mecánico se puede originar por cualquier tipo de material que se manipule con las herramientas, o que se manipule con las máquinas, que pueden ser sólidos, o pueden ser fluidos, o pueden ser materiales proyectados, y que van proyectados, obviamente, hacia el trabajador, teniendo la probabilidad de ocasionarle algún daño significativo o algún malestar significativo, algún deterioro en su integridad física. ¿Dónde se puede generar ese peligro mecánico? Pues, ya identificamos claramente que se puede identificar en el contacto con las máquinas, pero es que una máquina tiene muchos puntos, y estamos hablando desde el punto de vista mecánico. Ahora, una de las preguntas, y eso tal vez causaba algo de confusión, decía que si en una máquina el peligro mecánico se presenta, o que si ese riesgo mecánico se presentaba en las máquinas, o en la parte eléctrica de las máquinas, y uno dice, pues, claro, en la parte eléctrica de una máquina, pues, también hay un peligro, pero ese ya dejaría de ser un peligro mecánico para convertirse en un peligro eléctrico. Entonces, hay que empezar a identificar en ese equipo, en esa máquina, dónde se pueden presentar los problemas, dónde se pueden presentar esas condiciones de riesgo. Entonces, lo primero que identificamos es cuáles son esos puntos o zonas de peligro, es decir, donde se presentan las condiciones de peligro mecánico. Entonces, en relación a las máquinas, esos puntos o zonas de peligro están claramente identificados en tres elementos. Primero, en los sistemas de transmisión de movimiento. ¿Por qué? En esos sistemas de transmisión de movimiento es donde pueden haber atrapamientos, proyección de partes de movimiento. Ya vamos a ver cuáles son esos sistemas de transmisión de movimiento, les voy adelantando algunos. Aquel correa con polea, piñón con piñón, eje con leva, etcétera. Entonces, siempre que haya una transmisión de movimiento, pues allí hay una posibilidad de tener un riesgo de accidente, es decir, hay una condición de riesgo. Estamos hablando de las máquinas de riesgo mecánico. En el punto de operación, en el punto donde se realiza el trabajo, donde la máquina hace el trabajo o la herramienta hace su trabajo. Y en ese punto de operación se pueden presentar cortes, atrapamientos, aplastamientos, amputaciones, etcétera. Entonces, es también otra zona de peligro donde se deben identificar esas condiciones de peligro mecánico. Y una tercera, que son los órganos de mando, los órganos de control. Aquellos interruptores o dispositivos en los cuales se acciona la máquina. ¿Y por qué se convierte en una zona de peligro o por qué se pueden presentar allí condiciones de riesgo mecánico? Porque se pueden presentar accionamientos inadvertidos de ese interruptor. Lo que pone en funcionamiento el equipo y si es un accionamiento inadvertido, pues es un accionamiento en el cual, al realizarse, pues no están tomadas las precauciones necesarias para evitar un accidente. O también cuando hay accionamientos sin que la persona que está accionando, así lo haga de una manera libre, voluntaria, autónoma, consciente de que está haciendo el accionamiento de esa máquina o de esa herramienta, pues no advierte la presencia de otras personas. Y esto puede generar una lesión o un accidente a cualquier otro trabajador. Entonces, vamos a mirar cada uno de ellos, cuáles son las condiciones de peligro que se presenta en cada uno de ellos. Por ejemplo, si estamos hablando de transmisión de movimiento, pues la transmisión del movimiento se presenta de diferentes formas. Dependiendo del diseño de las máquinas, dependiendo de la ingeniería que traiga el equipo, pues podemos tener transmisiones de movimiento básicas, como es una transmisión directa que va de un eje hacia una rueda, hacia un volante, o a través de acoples de dos elementos, que al acoplarse, pues uno transmite la fuerza y el movimiento al otro directamente. Por transmisión de bandas, y pues en bandas, pues hay un capítulo completo de los tipos de bandas, pero en general es nuevamente una rueda, un volante, una polea, y la correa o la banda que es la que le va transmitiendo el movimiento, y allí pueden haber planas, en B, dentadas, de cadena, etcétera, etcétera. Y también movimientos oscilatorios que van orientados fundamentalmente a convertir un movimiento circular en un movimiento lineal, o viceversa, que un movimiento lineal se ha convertido en un movimiento circular. Entonces allí de todas maneras se va a presentar ese movimiento oscilatorio, como el que vemos en levas, manivelas, palancas, motores, por ejemplo, los pistones, etcétera. Esta transmisión de movimiento, cuando se hace por piñones, también trae una gran variedad de tipologías, de diseños, de formas de hacer la transmisión del movimiento. Si estamos hablando de piñones, pues los piñones pueden ser rectos, entonces ahí dependiendo del diseño para generar más velocidad o más fuerza, pues intercambia de acuerdo al tamaño de los piñones, pero ambos piñones son rectos, sus dentaduras, sus dientes son rectos. También pueden haber piñones cónicos, como los que vemos en la parte superior derecha, o estilos sin fin y corona, como el que de una manera muy cotidiana vemos en los vehículos que tienen esa ventanilla manual que subimos y bajamos, es de tipo sin fin y corona o con piñón y cremallera. Cualquiera de esos dos diseños son presentes en este tipo de mecanismos. ¿Dónde está la condición de peligro y riesgo? Pues precisamente donde se hace la unión de esos dos elementos, porque allí pueden haber tratamientos inadvertidos que pueden llevar a incluso hasta amputaciones de algún segmento del cuerpo. Esto pues hace que las máquinas tengan diferentes tipos de movimiento de rotación, deslizantes, rotaciones con deslizamiento y movimientos oscilantes, y cualquier elemento dentro de un equipo, dentro de una máquina que esté en movimiento, obviamente es un punto de peligro, es una condición de peligro, es una condición de, o se puede presentar una condición de seguridad, o mejor una condición de inseguridad que me puede llevar a un accidente. Entonces, ¿cuáles son esos movimientos y por qué se pueden presentar? Pues cuando hay una rotación de un elemento sobre otro, pues necesariamente va a haber un punto de unión, un punto de pellizco, un punto de presión, que si se arrastra una parte del cuerpo, una parte de la ropa de trabajo, o una parte que esté en contacto con el cuerpo del trabajador, puede arrastrar, puede arrastrar algún segmento del cuerpo del trabajador hacia ese punto de pellizco, hacia ese punto de unión, realizando el accidente. Otro tipo de movimiento que hay que considerar en los análisis de peligros como condición de seguridad mecánica, son esos movimientos deslizantes, movimientos deslizantes y de aproximación que hacen las máquinas, como una prensa, como un cepillo, como una plana, como un torno, etcétera, donde va deslizando lentamente una pieza hacia la otra para poder realizar su trabajo. Y si alguna parte del cuerpo queda en ese punto que va deslizando hacia el punto de trabajo, pues seguramente va a tener un accidente y una lesión en ese momento. Otra situación, otra condición de peligro y riesgo que se puede presentar en las máquinas, en los equipos, pues es cuando hay una combinación de movimientos de rotación y movimientos de deslizamiento. Por ejemplo, una banda que vaya siendo movida a través de un tornillo sin fin, como el que vemos en la parte superior izquierda, donde ese movimiento de rotación y deslizamiento puede llevar al atrapamiento de alguna parte del cuerpo y llevarla hacia un punto que no queremos que llegue. O, muy común, en el trabajo con sierras, ya sea una sierra sin fin, ya sea una sierra de disco horizontal o un volante, una rueda, pues puede llegar a que no perdimos el riesgo porque el movimiento inicia bastante alejado del cuerpo, pero en ese proceso de rotación y deslizamiento se va aproximando el cuerpo hasta estar en capacidad de estar muy cerca, de entrar en contacto con el cuerpo y ocasionar un accidente. Y los movimientos oscilantes, como los mencionaba, pues aquellos movimientos en los que una manivela va generando un movimiento vertical para volverlo un movimiento horizontal. Entonces, pueden haber, si no se advierte cuál es el recorrido de esos elementos, pues la máquina no va a parar porque entre en contacto con el cuerpo, puede ocasionar golpes y lesiones bastante serias. De esto, pues ya podemos empezar a pensar, bueno, ¿y cuáles son las causas de los accidentes en las máquinas? Es decir, ¿cuáles son esas condiciones de peligro mecánico que me puede llevar al accidente? Peligro mecánico porque están originados en ese contacto con las máquinas. Uno de ellos, otras personas lo llamarían la confianza, el exceso de confianza. ¿Por qué el exceso de confianza? Porque en realidad aquí lo hemos denominado introducir las manos para liberar el equipo. ¿Esto qué es? Frecuentemente, cuando una máquina realiza el trabajo, pues puede quedar material que no deja desarrollar el trabajo, la máquina de la manera como esperamos, quedan residuos, la máquina se bloquea. Entonces, siempre pensamos que podemos ser más rápidos que la máquina y acercamos alguna parte del cuerpo, nuestras manos, los dedos, a ese punto de operación para tratar de liberar ese elemento que está bloqueando la máquina, para poder que la máquina siga funcionando libremente. Y digo exceso de confianza porque siempre vamos a pensar que somos más rápidos que la máquina, porque es que si paramos y detenemos la máquina, entonces toca nuevamente patronarla, entonces hay un desperdicio, entonces pierdo tiempo, el material que hay que ajustar nuevamente, las matrices, etcétera, etcétera. Entonces, pues es más fácil introducir la mano rápidamente para liberar el equipo y que siga funcionando común y corriente. Y tenemos ese exceso de confianza que pensamos que somos más rápidos que la máquina, pero resulta que no. Entonces, esa es una condición de peligro y riesgo que tenemos allí presentes. Son los actos inseguros que nosotros cometemos en el momento de hacer una acción de esas. Otra condición, otra causa, otra condición de peligro mecánico está en no sacar del servicio un equipo que se va a hacer el mantenimiento o no etiquetarlo o un equipo que está presentando de pronto fallas. Entonces, esto de no sacar el servicio, etiquetar, pues más adelante y de una vez hacemos la invitación, vamos a tomarlo en una sesión en donde vamos a ver eso de los modelos o de los procesos de etiquetado y bloqueo. Cómo se hacen los procedimientos de etiquetado y bloqueo para garantizar que la máquina esté con cero energía y podamos intervenirla adecuadamente. Con cero energía, no solamente cero energía eléctrica, sino obviamente cero energía cinética, cero energía potencial, cero energía mecánica, que no haya ningún resorte por ahí que se vaya a liberar violentamente y que nos vaya a generar un accidente. Otra causa, otra condición de seguridad está en el mantenimiento o uso de las máquinas por personas no autorizadas. pensamos que la máquina como tiene un funcionamiento que a veces vemos tan, 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 pues es una máquina tan mecánico, tan simple, tan repetitivo, pues igualmente es sencilla su intervención y resulta que no. Ni es sencilla su intervención, ni es sencillo su manejo. Entonces ese mantenimiento o uso de las máquinas debe ser realizado por personas autorizadas y ¿por qué son las personas autorizadas? Porque han recibido una inducción, una capacitación, un entrenamiento, un reentrenamiento en el uso, cuidado y mantenimiento de esa máquina. Sabe cómo manejarla, sabe cómo manipularla, sabe cuáles son sus puntos de peligro y si esto no lo hace, sino que sencillamente lo hace personas que no están autorizadas, pues esa es una condición de peligro para que la persona entre en contacto con una parte que no deseamos que entre en contacto y tenga un accidente. Y también otra condición de riesgo mecánico es aquellas máquinas que tienen los protectores sueltos o que sencillamente no tienen ningún tipo de protección. Por ahí también hay otro temita que vamos a ver más adelante sobre la protección a maquinaria. Hemos hablado mucho y se habla mucho de los elementos de protección personal. Aquellos elementos como cascos, gafas, guantes, que nos ayudan al control del riesgo mecánico, así que podríamos decir que sí, pero no con tanta seguridad. Que nos ayudan a la prevención del riesgo mecánico, no, no nos ayudan a prevenir el riesgo, pero que nos ayudan a controlar un accidente, sí, nos ayudan a protegernos de un accidente, sí, porque el accidente se puede presentar, pero pueden haber lesiones. Lo que pasa es que con el elemento de protección personal las lesiones se espera que no sean tan severas como si no se tuviera el elemento de protección personal. Entonces, el tema de protección a las máquinas es algo similar. Son elementos que protegen esas zonas de peligro, esas zonas de riesgo, esas partes en movimiento, esos puntos de aproximación que acabamos de mencionar, ese punto de accionamiento de la máquina o los mismos interruptores para evitar esos accionamientos inadvertidos. Entonces, son protectores que nos ayudan a proteger de que exista un accidente. Entonces, cuando esos protectores de la máquina están sueltos o sencillamente no existen, pues así como cuando uno no tiene un elemento de protección personal, cabe la posibilidad de que ese accidente que suceda, pues se presenta con consecuencias y lesiones mucho más graves, mucho más altos, mucho más dañinos, con más potencial de daño. Ahora, si nos preguntamos dónde ocurren esos riesgos mecánicos, es decir, dónde están esas condiciones de seguridad, esas condiciones de peligro mecánico, pues la respuesta es muy sencilla y ya lo hemos venido diciendo. Uno, en el punto de operación, en el punto donde se realiza el trabajo. ¿Por qué? Porque es que ahí está el esfuerzo, ahí es donde está la transmisión de la energía para realizar el trabajo. Entonces, ese punto de operación es donde se realiza el trabajo y allí es donde se puede presentar esa condición de peligro mecánico. Igualmente, ahora que veamos los tipos de movimiento deslizante, oscilante, rotatorio, etcétera, pues en dónde más están las condiciones de peligro, las condiciones de seguridad, las condiciones de peligro donde se deben aplicar las condiciones de seguridad, pues en cualquier parte móvil de la máquina, ya sean volantes, oleas, correas, acoples, manivelas, engranajes, etcétera, pues son partes móviles que si no se le presta una atención, un especial cuidado, una especial atención, pues va a generar un accidente. Y aquellos mecanismos de alimentación y partes auxiliares de la máquina, los elementos de poder, los pedales, los interruptores, etcétera, pues esos elementos también hacen parte de las condiciones de peligro donde se encuentran las condiciones de peligro. Y esos puntos de pellizco, de mordedura, en el movimiento de unión de dos partes que están moviendo, pues también es una condición de riesgo, una condición de peligro mecánico. Miremos cada uno de ellos, por ejemplo, el punto de operación es el punto aquel donde se realiza el trabajo, donde material, donde se introduce el material, donde el material es transformado, donde el material es cortado, moldeado, conformado, agujereado, aislado, cualquiera que sea el tipo de trabajo que se vaya a realizar, ese es el punto de operación y el punto de operación como se hace el trabajo mecánico, es donde la máquina es el trabajo, pues obviamente allí se presenta la condición de peligro mecánico. ¿Cuál es la manera de solucionarlo? Protegiendo, buscando o cómo se protege ese punto o cómo se aísla cualquier parte del cuerpo de ese punto o cómo se evita a través de diseños de ingeniería, a través de análisis de riesgos, cómo se evita que alguna parte del cuerpo esté en el punto de operación de la máquina cuando la máquina esté realizando su trabajo. El segundo son las partes rotativas, ya la hemos explicado, esas partes que giran permanentemente y al girar, al hacer ese movimiento permanente, pues si entra en contacto con alguna parte del cuerpo hace arrastra la parte del cuerpo o con alguna prenda del trabajador, pues arrastra esa prenda arrastrando con ella la parte del cuerpo. Pero es que es una de las condiciones de las normas que diría yo tienen la mayoría por no decir todas las empresas que en la que una persona interactúa con una máquina que tiene partes en movimiento o partes rotativas es que no se usen ni joyas ni el cabello suelto o el cabello largo o aretes, cadenas, la ropa muy holgada, etcétera, porque cualquier elemento de estos pues puede entrar en contacto con esa parte rotativa, seguir girando, enredar a la persona y arrastrarla hacia un punto de accidente. Y en esa parte del movimiento pues digamos el problema más grave está en ese punto de pellizco o mordedura del movimiento. ya sea por cilindros, ya sea por cadenas y ruedas, cadenas dentadas y ruedas, ya sea por el movimiento de una correa o una polea o entre dos piñones o un piñón y una cremallera, un tornillo sin fin, etcétera. Entonces, siempre en esa interacción de dos elementos va a haber un momento del pellizco, va a haber un momento de la mordedura, del agarre y en ese punto pues si se ha venido arrastrando alguna parte del cuerpo es donde se pueden presentar lesiones que incluso pueden llegar a la amputación de algún segmento corporal y dependiendo del tamaño y dependiendo de la magnitud de ese rodillo, estamos pensando de pronto en máquinas pequeñas, etcétera, pero pues si estamos hablando de elementos de mucho mayor tamaño y mucha mayor dimensión, pues incluso el cuerpo completo puede quedar comprometido llevando a una fatalidad. el riesgo mecánico tiene una particularidad y es que normalmente no se espera una fatalidad derivada de un peligro mecánico, pero que se pueden presentar y se han presentado claro que se pueden presentar. Sí se espera que tenga una alta presencia en frecuencia los accidentes mecánicos, que alguien se la cero un dedo, que se pinchó con una aguja, con un alambre, que se cortó con un bisturí, que se machucó con un alicate, se espera con una alta frecuencia con una severidad de moderada a leve y no se esperan accidentes graves, pero también son frecuentes las amputaciones de algún segmento corporal, los aplastamientos de mano, de dedos e incluso accidentes fatales, llegar a la muerte de algún trabajador, como les digo, dependiendo de qué tan grandes sean esos equipos o esas máquinas. Ahora, hemos hablado de máquinas, no hemos hablado de herramientas. ¿Dónde se pueden presentar las condiciones de seguridad con herramientas? Y aquí, en este punto, pensaría que ni siquiera es importante si la herramienta es manual, llaves convencionales, llaves fijas, llaves estriadas, llaves bristol, alicates, tijeras, bisturí, etcétera, si son herramientas manuales de este tipo o son herramientas manuales de poder, es decir, taladros, pulidoras, este tipo de máquinas alimentadas con algún tipo de energía. De manera muy general, cualquiera que sea el tipo de herramienta manual o de poder, pues, tienen unas causas que me originan esos riesgos, esas condiciones de seguridad mecánica sobre la que hay que intervenir para establecer controles. Uno es cuando se abusa de las herramientas para efectuar cualquier tipo de operación. Entonces, sabemos que es un concreto reforzado y entonces tratamos de perforarlo y vamos a perforarlo es con una broca para madera. Entonces, no, pero no tenemos más y eso como que está quemando, pero entonces hagámosle más fuerza, pongámosle más peso, usemos un taladro de mayor potencia, se está usando la herramienta. O cuando tenemos que con una llave fija tenemos que aflojar, está muy duro, entonces coloquemos aquí un tubo a la llave para hacer más palanca y hagámosle más fuerza, eso es abusar de las herramientas porque no están para ese diseño. El uso de herramientas inadecuadas, defectuosas o de mala calidad o mal diseñadas, son cosas diferentes, usar una herramienta inadecuada, pues una herramienta que no está diseñada para ese trabajo o si está efectuoso o de mala calidad, pues en el momento de ejercer la fuerza, la presión, pues se nos puede partir, se nos puede romper y ahí nos genera esa condición de seguridad. O el uso de una herramienta de una forma incorrecta, cuántas veces no utilizamos una llave fija que es grande y pesada para martillar o el mango de un martillo para hacer palanca. entonces las herramientas tienen un uso, tienen unas características, tienen unas condiciones y tienen una forma correcta para ser utilizadas, entonces es muy importante hacerlo y eso no hay que dejarlo a que, pero eso es obvio o eso es lógico, cómo se le ocurre usar eso para, no, eso tiene que obedecer a un procedimiento, a un manual de funciones, a unas instrucciones para el uso de una herramienta asista de un martillo. Hay diferentes tipos de martillo, entonces si es una, o más que martillos, pues de herramientas de golpe, si es una maceta, si es un mazo, si es un martillo tipo carpintero, etcétera, pues cada uno tiene su uso particular y es muy importante usarlas de una forma correcta porque si no se usa, pues es una condición de peligro que se está generando. Herramientas abandonadas en lugares peligrosos, lo más común, un bisturí sin su funda por ahí dentro de un cajón o encima del escritorio y uno con la mano fácilmente puede cortarse, pero el desorden de las herramientas es bastante frecuente y bastante normal y una fuente muy alta de generar condiciones de peligro y condiciones de riesgo. Las herramientas transportadas de forma peligrosa, yo creo que todos en alguna oportunidad habremos transportado un destornillador, cualquiera que sea su estilo, en el bolsillo de la camisa, en el bolsillo del pantalón y siempre con ese vástago saliendo, sobresaliendo. Que si la persona tiene cualquier caída, cualquier lesión, pues seguramente ese destornillador va a quedar introducido en nuestro cuerpo por perforar y puede llegar a tener consecuencias bastante desagradables. Entonces, el transporte de herramientas de forma peligrosa o las herramientas de poder transportarlas por el cable, pues va generando que si bien es cierto no va a terminar siendo un riesgo mecánico, pero pues que sí tiene que ver con el manejo correcto de las herramientas. Y las herramientas mal almacenadas, mal conservadas, que obviamente las deterioran en el tiempo y generan una condición de seguridad o una condición de inseguridad por un deterioro prematuro de las herramientas. Ahora, esas condiciones de seguridad, ¿cómo se pueden establecer o qué medidas preventivas se pueden establecer para poder originar condiciones seguras y no condiciones inseguras en las herramientas manuales o de poder? Cada una de estas condiciones de seguridad van a ser objeto de charlas posteriores para poder entender y asimilar un poco más sobre estos temas de las condiciones de seguridad y las medidas preventivas en el manejo de herramientas manuales y de poder. Uno es el diseño ergonómico de la herramienta. Una herramienta debe tener un diseño que facilite su manejo. cualquiera que sea, si sea una herramienta manual de golpe, una herramienta manual de torsión, una herramienta manual de corte, una herramienta manual de poder, puede tener un diseño ergonómico. Un diseño ergonómico que me facilite que si voy a trabajar por encima de la cabeza, me permita un buen agarre y una buena visión del punto de trabajo de la herramienta. Si voy a trabajar por encima de la cintura y por debajo de la cabeza, también debe tener un tipo de agarre y si es por debajo de la cintura, pues debe tener otro tipo de agarre y ese tipo de agarre, pues también que el mango donde la estoy agarrando tenga una dimensión específica que me permita cerrar completamente la mano, que tenga una superficie que a pesar de que sea áspera, pues tampoco sea muy abrasiva para la mano del trabajador o para el guante del trabajador, pero que permita su fijación. Entonces, hay un diseño o cada herramienta cualquiera que sea poder, torsión, golpe, corte, etcétera, pues debe tener un diseño que me facilite el trabajo porque finalmente la herramienta manual es como una extensión de la mano, entonces debe acoplarse perfectamente con ella. Muy importante las prácticas de seguridad y aquí hablamos de prácticas más que de procedimientos porque cuando hablamos de un procedimiento de seguridad es que siempre se debe manejar la herramienta para establecer sus condiciones de seguridad de la misma manera y de ahí no nos podemos salir. Pero una práctica de seguridad a diferencia de un procedimiento es que el mismo trabajo se puede realizar de diferentes formas dependiendo de las condiciones que se presenten en el lector no de trabajo para mantener las condiciones de seguridad. Entonces, ahí ya dejamos de hablar de procedimientos y hablamos de prácticas pero siempre pensando en seguridad para prevenir esas condiciones de riesgo, condiciones de peligro que se nos presentan con las herramientas. En tercer lugar, el desarrollo de un sistema de gestión de las herramientas. Hablamos mucho de sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Hablamos de la gestión del riesgo y eso ¿qué quiere decir? ¿Cómo optimizamos los recursos para poder lograr los resultados? Si estamos hablando de gestión de seguridad y salud en el trabajo es ¿cuáles recursos tenemos en seguridad y salud en el trabajo para lograr los objetivos que es evitar accidentes? Entonces, en gestión de herramientas funciona de la misma manera. Un programa o un sistema de gestión de herramientas es revisar qué recursos tenemos en cuanto a herramientas, en cuanto a adquisición de herramientas, en cuanto a control de herramientas, en cuanto a verificación de herramientas, en cuanto al conocimiento del riesgo de las herramientas para lograr los objetivos o los resultados que es el control de las condiciones de seguridad en el trabajo con las herramientas. el evitar accidentes cuando estemos manipulando herramientas. Y por último, una otra medida preventiva dentro de estos cuatro grupos que hemos propuesto en la tarde de hoy es el desarrollo de medidas preventivas específicas para las herramientas más comunes. Cada una de ellas tienen, a pesar de que generan condiciones de seguridad y condiciones de riesgo mecánico, pues la forma como se puede manifestar ese peligro y convertirse en riesgo es totalmente diferente cuando estamos hablando de una herramienta de torsión como una llave estriada, una llave fija a un martillo o a un bisturí o a un destornillador o un alicate o unas tijeras. Entonces, cada una de ellas se debe desarrollar y también de la mano de ese sistema de gestión como procedimientos y medidas preventivas específicas para el manejo de esas herramientas con las que más interactuamos en nuestras áreas de trabajo. Bueno, eso fundamentalmente es el tema que se propone para el día de hoy donde determinamos qué significa el peligro mecánico, el riesgo mecánico, cuáles son las condiciones de riesgo mecánico donde se pueden presentar y de esta manera pues poder empezar a establecer los controles para evitar accidentes. Ya con esto vuelvo y le cedo la palabra a mi compañero Wilmer para que apliquemos nuevamente esa evaluación para ver qué tanto asimilamos y en esta oportunidad sí vamos a tener la posibilidad de hacer la retroalimentación de esas preguntas. En la primera, en el test inicial, pues no se hace porque pues dejamos para que cada uno saque sus propias conclusiones a lo largo de la presentación. Pero ya en esta evaluación final íbamos a hacer la retroalimentación de cada una de las preguntas. Wilmer, adelante con la evaluación por favor. Doctor Julio, muchísimas gracias por esta valiosa intervención. Entonces vamos igualmente que al inicio a realizar nuestro sondeo final. Entonces empezamos. Nuestra primera pregunta dice ¿el riesgo mecánico está relacionado con A herramientas, B gases, C trabajo en alturas? De igual manera vamos a dar 15 segundos para que nuestros participantes puedan responder. Gracias. Muchas gracias a todos los que respondieron a esta primera pregunta. Vamos a ver los resultados. Los resultados que tenemos son A herramientas con el 100%, B gases el 0%, C trabajo en alturas del 0%. ¿Cómo nos fue doctor? Infórmeme. Pues me parece excelente. Teníamos inicialmente más o menos con 200 algo participantes. Teníamos el 92%, ya era una aproximación bastante alta, ahora con casi 350 personas participando. Tenemos el 100% y es obviamente esta es la primera sesión de esta ruta del conocimiento del 2022, pero en el 2021 creo que nunca llegamos al 100%, entonces esto me deja bastante complacido. Espectacular doctor, muy, 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 muy bien en la primera pregunta. Vamos a pasar entonces a nuestra segunda pregunta del día de hoy. La segunda pregunta nos dice ¿el riesgo de accidente en las máquinas se produce en A, punto de operación, B, cables eléctricos, C, carcasas? De igual manera vamos a dar 15 segundos para que ustedes tengan el tiempo suficiente para dar su respuesta. Muchísimas gracias a todos los que me han participaron. Vamos a ver entonces en este momento los resultados de nuestra segunda pregunta. Nuestra segunda pregunta nos informa A, punto de operación con un 95%, B, cables eléctricos con un 3%, C, carcasas con un 2%. ¿Cómo nos fue doctor Julio? Pues no fue muy bien, subimos del 86 al 95. Aquí debo hacer de pronto un mea culpa porque tal vez la pregunta puede crear confusión porque dice que los riesgos de accidente en la máquina se presentan por y casi que podríamos decir pues las tres opciones son viables. ¿Por qué es el mea culpa? Pues estamos hablando de riesgo mecánico, la pregunta de Bercó formulada de que las causas de accidente por riesgo mecánico en las máquinas porque en los cables eléctricos obviamente un cable eléctrico deteriorado puede generar un accidente en la máquina ahí sería ya un riesgo eléctrico y la ausencia de una carcasa o una carcasa defectuosa pues también puede generar un accidente entonces también es válido y seguramente en esas condiciones o en esas situaciones podrían estar pensando las personas que dieron esa respuesta. Ahí está el mea culpa de todas maneras la mayoría interpretó la pregunta como era estamos enfocados en el riesgo mecánico entonces pues es en el punto de operación donde se presenta ese riesgo mecánico en las máquinas muy bien listo doctor Julio quiere decir que todos respondieron bien prácticamente esta respuesta esta pregunta perdón listo de igual manera vamos a pasar entonces a nuestra tercera y última pregunta de nuestro sondeo el día de hoy y dice el riesgo mecánico se produce por A. manejo de herramientas B. trabajo en máquinas C. A y B son correctas vamos también a dar 15 segunditos para que tengan su tiempo de dar su respuesta gracias 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 listo muchísimas gracias a todos los que nos dieron sus respuestas durante el último sondeo vamos a ver cómo nos fue en esta tercera pregunta que dice A. manejo de herramientas un 4% B. trabajo en máquinas un 3% C. A y B son correctas con un 93% doctor Julio qué tal cómo nos ve nuevamente muy bien en la anterior como mencioné en la primera pregunta con más o menos 200 participantes habíamos tenido un 89% ahora con 350 personas llegamos a un 93% también como la anterior pues pueden ser válidas la A o la B porque finalmente la respuesta correcta es la A y la B entonces bien digamos que todos acertaron pero acertaron mucho más ese 93% que contestó ambas la A y la B listo doctor Partarroyo muchísimas gracias por esta valiosa intervención durante el evento de hoy y por compartir con nosotros este importante espacio académico a usted una muchas gracias muy importante ahí en la presentación que seguramente van a tener ustedes disponible en la plataforma de la a él positiva va a quedar la bibliografía obviamente la presentación para que queden consulta no solo a invitarlos y seguramente también la va a hacer Wilmer a que visiten donde queda todo este repositorio de la presentación las preguntas etcétera para que ustedes lo tengan como material de consulta y esperarlos en las próximas capacitaciones en las siguientes semanas y a lo largo del año muchas gracias a todos exactamente doctor muchísimas gracias entonces por compartir con nosotros el día de hoy de igual manera agradecemos la participación de todos nuestros asistentes y les extendemos una cordial invitación como lo decía el doctor patarrollo a que conozcan nuestro portal posipedia donde encontrarán una amplia cantidad de material pedagógico y didáctico como cursos virtuales videos cartillas juegos presentaciones y mucha más información vital que ayudará a potenciar nuestro aprendizaje transformacional generando en nosotros enseñanzas y aprendizajes influyentes para el futuro de la prevención los dejamos con el siguiente audio coaching que tengan un excelente día bienvenidos a partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de positiva educa llega un nuevo día abro mis ojos y la luz del sol me saluda alegre diciendo con todo el brillo de su voz que una nueva oportunidad ha comenzado para mí que todo lo que pasó ayer se quedó solo en el ayer que lo dicho y lo hecho nunca podrán repetirse de la misma manera por eso de nada servirá que me desgaste pensando en si lo pude haber dicho mejor o hecho mejor no hay nada más importante que lo que lo que suceda hoy por eso veo y veré cada día como el maravilloso regalo en el que la vida me entrega las llaves para abrir la puerta principal de una nueva opción un nuevo intento y debo y debo afrontarlo con toda la esperanza puesta en todo lo que soy capaz de hacer celebrando siempre el estar vivo y poder hacer parte de una familia llamada sociedad y de una casa llamada mundo todo lo que me sucede tiene un para qué y ese será el detonante que hará que mi corazón explote de júbilo en cada momento de la vida sin quejarme por nada de aquello que no salió o salga como yo espero y sabiendo de cada una de mis cualidades dones y potencial como persona me conjugaré en una sola fuerza para entregar la mejor versión de mí en lo que hago haciéndolo de la mejor manera porque no hay trabajo más productivo que el que se hace con alegría pensando en ello mi primera herramienta será mi fuerza de voluntad sabiendo que ella es el cimiento que hará que levante inmensos sueños porque si el trabajo me otorga pan y sustento para mi cuerpo también es medicina para mi alma cuando escogí lleno de ilusión el trabajo que quería hacer y a lo que quería dedicarme en mi vida también decidí hacer lo que más me gusta así comprendí que sólo haciendo el trabajo que me gusta celebraré la dicha de estar ocupado creo en mí y sé que soy capaz de alcanzar lo inalcanzable siempre y cuando la firmeza de mis pasos me cuide de no pisotear a los demás en ello tengo puesto cada uno de mis sentidos por eso mi compromiso será ser y dar lo mejor aún sabiendo que ese triunfo se complementa acatando todas las normas y reglamentos de mi lugar de trabajo además de practicar copiosamente el autocuidado la responsabilidad laboral que son la esencia para mi buen desempeño y mi seguridad eso me hace comprender que trabajando con amor la vida se hace positiva a la la c la c Gracias por ver el video.